12.36, 12.36 en Lima. Ya parece que la temperatura se está. Anoche se ha ido un poquito ya, mejor dormir más tranquilo sin aire acondicionado. Parece que se va, se va. Le falta poquito al verano. Vamos a estar con nuestra psicóloga Lorena Pastor, porque vamos a hablar sobre el bullying. Hoy, estas burlas, estas actitudes del grupo de alumnos sobre algunos niños producen efectos realmente lamentables, marcan a muchos niños para su vida futura. ¿Cuánto daño le hace esto a los niños? Podemos evitarlo, esto y mucho más. Vamos a hablar con la psicóloga Lorena Pastor. Bienvenida, Lorena. Gracias, gracias por la invitación. Primero vamos a definir qué cosa es el bullying. ¿A qué le llamamos bullying? ¿Cuándo es bullying? ¿Hay bullying leve? ¿Hay bullying grave? ¿Hay bullying medio? ¿Cómo es esta cosa? A ver, sí, es importante tener claro el concepto, porque hoy en día a todos se le llama bullying. Claro. Y las mamás están muy asustadas. ¿Y esta palabra es inglés? ¿Qué cosa es esta palabra? Sí, es una palabra americana. ¿Cuál es su traducción? Bullying significa... ¿Una burla? ¿Qué cosa es? Sometimiento. Un sometimiento. Agresión a otras personas. Ahora, el concepto abarca un poquito más. Con bullying nos referimos a comportamientos de intimidación, subyugación, burla, agresión de una persona a otra, o de un grupo a una sola persona, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave o qué es lo importante aquí? Que este comportamiento con estas características tiene que ser constante en el tiempo. No es de un día, no es de dos días, hay un constante maltrato hacia otra persona, ¿no? Que puede ser de distintos tipos, pero se hace permanente en el tiempo y es ahí donde ya podemos llamarle bullying, ¿no? Ahora, como te digo, a todos se le quiere llamar bullying. A veces el niño dice, me molestaron el colegio y el papá dice, ah, te están haciendo bullying. Pero eso no es. Esto tiene que ser algo permanente, constante en el tiempo. Y que ya deteriora la persona del niño, baja la autoestima, por ejemplo, que ya tiene efectos sobre el niño. Sí, los efectos se van a ver a corto y a largo plazo, ¿no? A corto, mediano y largo plazo. Dime una cosa, Lorena. Y si hay un niño que le llega, le resbala, le gusta que le hagan bullying, ¿eso se considera bullying? ¿O tiene que hacerle un efecto dañino al niño? Tiene que haber un efecto dañino. En realidad a nadie le gusta que lo maltraten, ¿no? Una cosa es la broma, una cosa es el juego entre amigos, los apodos, pero siempre bajo la línea del respeto, ¿no? Si esas líneas ya se traspasan y además cuando a un niño algo le fastidia y le dice al otro que se detenga y este niño o esta otra persona no se detiene y continúa y continúa todos los días con lo mismo, bueno, ya ahí estamos hablando de algo constante y permanente. Este es casi como un acoso perverso, como un... El bullying se le conoce como un tipo de acoso escolar. Es el acoso escolar, ¿no? Sí. El acoso escolar. Ese es el término que se le da en español, ¿no? Ajá. Sí. Y al bully es la persona agresora. En realidad bullying es agredir a otros, ¿no? Ahora hay distintos tipos de bullying. Y es importante que se sepa, ¿no? Tenemos el bullying, el ciberbullying, el famoso ciberbullying, hoy en día cada vez más presente, en que un grupo de jóvenes crean grupos internos en WhatsApp o en otras redes y atacan a uno. Y te pueden hacer bullying por el Face. Claro. Y suben información que perjudica a una persona en particular, ¿no? Y esta se viraliza y es así como la voy atacando. El ciberbullying, ¿no? Sí. Qué buen término. Hay otro tipo de bullying que es lo que significa coerción, lo que se conoce como coerción. ¿Qué significa esto? Que una persona o un niño o adolescente obliga al otro a hacer cosas para él, que le haga la tarea, que le solucione los problemas, que realice conductas de reduccionalización él mismo frente a otros, que sea como una especie de bufón. En la jerga encuentra su lorra. Exacto, algo así, ¿no? Y le pide tareas, hasta también le puede pedir dinero, que es algo que se ve hoy en día, ¿no? Dame tanto para el kiosco, o cómprame tal cosa o tal otra, o si no, lo amenazan con que le van a pegar o va a pasar por serias consecuencias. O chantajean. Exacto. Otro tipo de bullying es el bloqueo social. El bloqueo social tiene que ver con que la persona, el bullying, o sea, la persona que hace el bullying trata de alejar a esta persona de los demás. Entonces va generando, va creando una imagen de esta persona frente al grupo, ¿no? Entonces va hablando cosas negativas y como de alguna manera esta persona, que es el que fastidia o el que maltrata, es líder, es más fácil que el grupo lo siga. Entonces empieza a poner a este grupo en contra de la persona que es buleada. Eso es el tema del bloqueo social. Entonces el niño o el adolescente se va quedando cada vez más solo. Ya no tiene casi amigos porque esta persona líder va captando a los demás. Bueno, y el otro tipo de bullying es el bullying verbal, ¿no? El típico, que es estos comportamientos de insultos, ridiculización, apodos constantes, etcétera, hacia una persona o grupo, ¿no? Entonces... ¿Y cuál de estos es el más perverso? ¿Cuál de estos bullying? Tenemos el ciberbullying, el de la coerción, el del bloqueo social y el verbal. ¿Cuál es el más fuerte, el más duro y cuál es el más popular, no? Algo que... El más popular definitivamente es el verbal, el que se da frente a frente en las escuelas, en los recreos o fuera del colegio. Pero dentro de este bullying verbal, o sea, no se queda como bullying verbal. De ahí se pasa al maltrato físico. Ah, puede ser el inicio. Los hombres o los niños tienden a usar más el maltrato físico, mientras las mujeres tienden más a un bullying de tipo verbal. Entonces, pero siempre hay maltrato en cualquiera de las manifestaciones del bullying. El más común sí es el verbal. Y estas agresiones racistas que a veces vemos en las calles, ¿estas forman parte también? ¿Es un bullying o es un acto casual? Es un acto casual o de maltrato. Que no se puede considerar bullying. No se considera bullying, pero es un maltrato. Es un tipo de maltrato. Es un tipo de maltrato. No, si yo, por ejemplo, discrimino a alguien o pierdo el control en la calle e insulto a alguien con comentarios racistas, no se considera bullying, pero sí maltrato. El bullying tiene que ser permanente. Si yo hago eso con una sola persona todos los días o continuamente, ya podríamos considerarlo bullying. Y así convierte. Si no, no. Entonces tú le has puesto unas condiciones para que sea bullying y le has puesto tú la constancia constante. Exacto. Y que le haga algún efecto dañino en la personalidad. Hay consecuencias muy dañinas, ¿no? Tenemos la baja autoestima. Eso como punto principal. El bullying o el maltrato permanente baja la autoestima de los niños y los niños empiezan a pensar que no son maldiosos. ¿Cuál es la clave? ¿A fortalecer la autoestima del niño? ¿O es la clave defender al niño? ¿O es la clave sancionar a los que hacen bullying? ¿Por dónde está la salida de esto? Tenemos que intervenir desde varios puntos. Esto se parece un poco a la delincuencia de la sociedad. Sí, en realidad sí. ¿Cuál es la clave salida? A ver, hay varias formas de intervenir. Al niño hay que capacitarlo para dos cosas. Uno, para que aprenda a defenderse, porque no siempre va a haber un adulto presente. Y tiene que aprender a defenderse de la misma manera en que es atacado. ¿No? Dos, es importante que el niño aprenda a avisar a un adulto. Y eso es muy fácil, ¿no? Claro. Aprende a comunicar. A comunicar que le están haciendo daño. Que ponga alerta. Sí. Y en el colegio también hay instancias. Porque a veces los profesores no toman en cuenta mucho. Es fácil que se pase un caso de bullying a veces. No, entonces no toman mucho en cuenta a algunos niños que suelen quejarse con frecuencia y piensan que ya están exagerando. El niño tiene que saber que hay instancias. Si el profesor en realidad no me hace caso, yo me siento constantemente maltratado, voy a ir luego al psicólogo del colegio. Y posteriormente, después del psicólogo, puedo recurrir al director. Pero de alguna manera tengo que no quedarme callado y aprender a comunicar lo que me está pasando. En el colegio y en mi familia. Lorena, te interrumpo allí. Pero entonces no será más fácil, así como se pone la señalización de los colegios. Como se pone por dónde es la salida en caso de sismo. Dónde se señalan las zonas de seguridad. Creo que, creo, no lo sé, yo no soy la especialista. Debería haber un mapa que se exhiba una especie de señalización. Si hay bullying, este es el camino, llamar a este número, ir a este salón, a tocar este timbre, señalar, no sé. Sería ideal colocarlo en los colegios. ¿Entiendes? Esto es una parte esencial. Sí. Porque no es otra cosa, no se dieron cuenta. De punto, por ejemplo, hace tiempo, hace tres años, le hacían muy bien. Y usted, profesor, no se dio cuenta. Usted, director, no se dio cuenta. No hay un sistema de recojo de los sentires de estos niños. Entonces hay que facilitarle instrumentos, aplicaciones, ahora que es con la tecnología, aplicaciones, timbres de alerta, sitios donde quejarse. Si quieres, una queja anónima, no lo sé. Hay programas de bullying. Porque en el colegio es fácil identificar e identificar a quién es agresor y a quién es agredido. Es muy simple. Hay programas de bullying que se aplican en determinados colegios. Hay un libro que salió hace años que se llama No Bullying, que es muy bueno y que además son programas que se presentan para aplicar en los colegios. Incluyen panfletos, incluyen información, incluyen letreros, incluyen números a dónde recurrir, incluyen inclusive lo que... ¿Y tú conoces algún colegio estatal, por ejemplo, que tenga esta organización anti-bullying? No, estatal no, pero sí privados. ¿Privados sí hay? Sí, privados sí hay. ¿Y conoces tú en qué país tienen mejor manejado este tema? En realidad en España sí se aplica muy bien. Tienen programas de bullying muy bonitos y muy complejos. Que me lo contarás luego del corte para poderlos imitar en el Perú. 12.47, estoy hablando sobre bullying con la extraordinaria psicóloga Lorena Pastor. Soy el doctor Rubio. Vuelvo para el último bloque. 12.49, estamos hablando sobre bullying y cómo qué hacer en nuestros colegios con Lorena Pastor, quien es psicóloga especializada en esto. En el Perú hubo 20.000 denuncias sobre bullying en los últimos cinco años, ¿eh? 5.000 denuncias sobre esto. O sea, es frecuentísimo en los colegios. Y no estamos haciendo, no estamos usando instrumentos ni estrategias para evitar este tipo de cosas. Te preguntaba yo si en algún país me decías tú que en España tenían esto. Claro, tienen que estar en diferentes sitios. Me parece muy bien al niño llenarle de instrumentos sobre esto. Reforzar su personalidad. Desde casa tiene que haber una comunicación frecuente y confianza con los padres. Bueno, los padres que realmente conocen a sus hijos saben cuando hay algo que anda mal. Además porque el bullying no es como otros, digamos, no es como otros tipos de situaciones, o sea, que se presentan en situaciones en las que tú no te puedes dar cuenta. Si te das cuenta, porque el niño va mostrando señales en casa. ¿Y cuáles son esas señales en casa que te presenta el niño? Por ejemplo, ¿no? Un niño que es conversador, se torna un poco más callado. Muchos tienen pesadillas y comienzan a orinarse en la cama. Atentos, padres de familia. El apetito empieza a disminuir. Apetito disminuye, se orinan en la cama. Muy bien. Están mucho más irritables. Ajá. Y muchos padres dicen... Miedoso. También hay temores nocturnos y temores constantes. Hay ansiedad. Y yo agregaría algo más. Mirá si las manos están frías. Fíjate, las manos frías van expresando miedo. Y van expresando que su cabecita está pensando en el bullying o en que mañana va a ir al colegio y otra vez se va a encontrar con ese agresor. Y entonces las manitos se ponen frías. Ah, mira. Ojo con las manitos. Sí, eso es una reacción del inconsciente. Es una reacción del cuerpo. Porque la cabeza, el niño que está con bullying, no es que se comporte sin hambre. Es que no tiene hambre porque su cabeza está solamente craneando. Está pensando en el bullying. O sea, la mayor parte del tiempo le está llevando el consumo de sangre en el cerebro, en el bullying. Claro. Este tipo de conductas que manifiestas sí son, digamos, fácilmente observables. Entonces, salvo tengas, pues, como siempre hay excepciones a la regla, tengas un caso de un niño muy extrovertido en que no presente mayores cambios, pero como padre igual tengo que estar enterado e informado de cómo está yendo. Entonces, los papás son los primeros en deber estar mirando el comportamiento de su niño si cambia. Porque, utópicamente, sería ideal, digamos, sería utópico, es utópico que el niño va y avisa siempre que hay bullying. La realidad es que el niño no avisa que le están haciendo bullying porque está amenazado. O él quiere resolverlo solo. O lo quiere resolver solo o está amenazado por los otros niños o con que le va a ir peor. Y por no empeorar la situación, lo callan y lo guardan por vergüenza, porque los vayan a fastidiar más. Y porque, sí, hay un... y por sentimientos de culpa también, ¿no? A veces ellos se sienten culpables de lo que les está ocurriendo y como les da miedo y vergüenza manifestarlo, pues, prefiero callarlo. Y tú has visto, Lorena, cuántas veces hablan de bullying por semana o por mes en un salón, en un colegio. En colegios privados en los que he tenido la oportunidad de supervisar y visitar, las horas de tutoría son ideales para siempre tocar el tema de bullying. Pero yo creo que deberían hablar, porque lo debería escuchar el agresor y el agredido, deberían escucharlo eso dentro del salón. Ah, claro. Tenemos una llamada, vamos a recibir una llamada. Buenos días, buenas tardes. Hola, 1253 en Lima. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, señora, su nombre. ¿Cómo está, doctor Rubio? Un placer escucharlo y saludos también a su invitada. Muchas gracias. Felicitaciones por su programa, siempre lo escucho. Es muy importante, sobre todo, no solamente en los problemas de salud y en todo, sobre todo ahora que los niños recién han iniciado el año escolar, es muy importante. Muchas gracias. Bueno, yo como madre de familia le quisiera dar unos, no sé, consejos. Adelante, un alcance, un alcance. O lo que yo pasé con mis hijos, ¿no? Ajá. Menos mal que no me tocó. Yo lo primero, como dice la doctora, lo primero que tenemos que hacer como padre de familia, desde la casa, primero conversar con los niños, todas esas cosas. Cuando ellos vienen del colegio, cuando recién inician su etapa escolar, cómo les ha ido, qué les ha aparecido los compañeros, el colegio, todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces el niño va adquiriendo confianza con usted y le cuenta todo lo que pasa. Otro punto importante sería, yo hice eso y creo que no me fue mal, ¿no? Ajá. Siempre los papás debemos ir a visitar a los colegios. Qué buena, qué buena es eso. Conversar con los profesores y así también los compañeritos ya conocen a los papás y saben, porque los niños, al menos los de ahora, son muy inteligentes y vivos. Saben que ese niño no está solo y ellos saben por dónde atacar y sobre todo al niño darle esa confianza en su casa, que tenga bastante confianza, cualquier edad que sea, porque quién mejor que después con esas son los papás, ¿no? Gracias. Qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Mira, una experiencia positiva y ella dice, a mí me fue bien ahí. Eso no es ni bueno ni malo, eso es su experiencia de ella, experimente lo, mamá, experimente lo que ha hecho la señora. Ahora, tenemos otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Rubio. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por tocar este tema. Mire, yo soy una madre ya que mi hijo ya cursó secundaria y está en la universidad, pero tengo una muy mala experiencia con los colegios, este, chicos, se podría decir, este, con el bullying, a nadie le interesa, nunca le importó las quejas de los padres ni nada en los colegios chicos de barrio. Especialmente, se lo digo en ingeniería, que hay muchos casas, colegios, colegios pequeñitos, porque metes a mi hija, al yerno, al primo, al compadre, y no los votan. Correcto. Tienen muy bajo nivel los profesores, en su lenguaje, en su presentación. Yo no sé si vienen profesoras de por los jóvenes súper desasiadas. Aparte de eso, me refiero ahorita al bullying. Este, yo logré encontrar un colegio en Los Olivos, también chico, pero le digo que hacíamos unas colas inmensas y todos nos moríamos por obtener una vacante. Una vacante en ese colegio. Claro, ¿por qué? Interesante, la vacante. ¿Por qué queríamos? Era el único colegio que puso cámaras en todos los salones. Interesante, qué interesante. Entonces nos enterábamos, por amigas mutuas, que a un niño la profesora solía sacarle los zapatos para que no le molestara en clase. Vino el papá, le dijo, por favor, quiero ver la cámara del día de ayer, y verificó. Y la directora, genial, al día siguiente la expulsó. No se casaba con nadie. Imagínense el colegio, le estoy hablando hace más de 17 años. Esa es la solución, colegios nacionales, ¿por qué? Porque la PACA tiene plata, pueden ponerlo. Y se soluciona gran parte del problema. Porque se puede observar cuáles son los niños que tienen el problema, que hacen el bullying, para poder corregir, ponerle un psicólogo o llamar a los padres, que de hecho el problema esencialmente viene del hogar. Qué bueno. Señora, gracias por esa experiencia extraordinaria. Mira, la tecnología puede ayudar ahora. El bullying tenemos que verlo en el colegio como un laboratorio experimental, porque eso después se puede pasar a la ciudad por la delincuencia, por todo este problema. Podría haber hasta un servicio de inteligencia interno dentro del colegio, donde hay comprometidos alumnos secretamente, o como sea, para que nos informen quién es el peleador, quién es el agresor, quién es el agredido también. Esto de las cámaras, mire, un método, pero muy simple, muy simple, y ha resuelto eso. Ahora hay aplicaciones, las grabaciones. Los niños yo no sé por qué les quitan el celular entonces dentro del salón, o no les prohíben. Ahora se puede grabar todo, se puede... Sí, es que deberían haber cámaras dentro del salón, pero que el niño no tenga la necesidad de grabar con su celular. No, no, claro, pero sí lo otro. Ahora, los profesores, los que dirigen un colegio, tienen que tenerlo clarísimo esto. Y qué bueno, mire, mire lo que ha dicho eso. La publicidad de ese colegio dice, formamos colas para conseguir una vacante en ese colegio. ¿Por qué? Porque tiene cámaras. Le ha puesto un valor agregado. Fíjate cuando aparezca un colegio que diga, aquí, cero bullying. Cero bullying. ¿Cómo lo vas a tener tú como padre de la media de mandar ahí tú con confianza? Claro, definitivamente se te da mucha confianza. Y por último le pasas una aplicación para que tu papá, tu mamá, esté viendo desde su trabajo la clase, cómo estás llevando tu clase. Y estás mirándolo. Sí, sería ideal, pero sí hay que hacer algo porque las cifras cada vez van en aumento, los suicidios también... La violencia. ¿Puede... el niño se suicida porque ya no puede más? Sí, definitivamente. No puede manejar el bullying, entonces se suicida el niño. Claro, primero pasa por una depresión y termina en suicidio. Pero además, ese niño agresor es otro problema social para la sociedad. Exacto. Ese se acostumbra a ser agresor, el cerebro aprende y lo hacen automático. Agreden el colegio y va a agredir en el barrio. Sí, yo siempre digo, y es algo que también mencionaron en la llamada, de el... Aquí hay dos partes, ¿no? Dos personas que necesitan ayuda. La persona que es buleada y también la persona que hace bullying, porque la persona que hace bullying está bien, es el agresor, pero es una persona que también necesita ayuda, que no está bien y que, claro, si continúa, como dices, con esas conductas, va a terminar en un trastorno conductual y puede derivar en una personalidad antisocial y terminar en una cárcel, ¿no? Este, y de ser, pues, de alguna manera un peligro para la sociedad. Y seguro que hay estudios de ustedes, los psicólogos, hay que estudiar a la gente que llega a la cárcel por violencia y vas un recorrido hacia atrás. A ver, ¿en el colegio cómo era? Era el agresor. Y en la casa cómo era? Era el agresor. Y en el barrio cómo era? Era el agresor. Claro. Estaba cantando hace rato que este era un peligro. Que había un problema de fondo. Y nadie le ha puesto ojo. Exacto. Lorena, lamentablemente, el tiempo se fue. Ya. Queda corto, ¿verdad? Sí. Siempre es lindo hablar contigo. Sobre todo para temas tan complejos como este. Tan complejos y tan interesantes. Muchas gracias, Lorena. Gracias también. Nosotros nos vamos, queridos amigos, que tengan un feliz domingo, sigan disfrutando de la programación de Radio Capital. Este programa se repite. ¿A qué hora se repite el programa, por favor? Hay repetición. A las 3 de la tarde, los que no pudieron ver el programa, conéctense a las 3 de la tarde. Volven, van a volver a repetir. Así que ahí estamos. Felicidades a todos. Feliz domingo. Soy el doctor Rubio. Nos despedimos hasta el próximo sábado, ya lo sabe. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sábados y domingos. Y aquí estamos hablando de la salud de la manera más fácil, más sencilla y con aportes nuevos de los conocimientos. De todo el mundo. Traemos aquí, por supuesto, los mejores especialistas de nuestro país. Felicidades. Gracias, Lorena. Gracias.